Si yo siento lo mismo que tú, cuando te miro siento que me estoy enamorando De mi me estoy enamorando, de mi me estoy enamorando De mi me estoy enamorando, de mi me siento suerte, de mi me siento suerte Me siento suerte, me siento suerte Me tienes otro bebé, me tienes a tus pies Y desde la primera vez que yo de mi me enamoraste Me asustaste con lo linda que te ves, te los pies a la cabeza, todo te queda bien Y desde que tú y yo tengo el mundo que te río Quiero detener el tiempo, cuando tú me quieres yo te miro Yo sé que solo contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo, cuando tú me quieres yo te miro Porque tú me miras y yo